Hoy de Anton Chekhov leemos dos cuentos. En primer lugar, confesión. En segundo lugar, déjame dormir. Gracias al trabajo de Paul Viejo. Conocemos a Chekhov y lo reconocemos porque sabemos lo grande que es, con lo pequeño que lo hacía todo, y no es difícil encontrarse en medio de alguna polémica del tipo Chekhov contra Tolstoy, Chekhov contra Tostoyevsky, Chekhov contra Gorky, contra Gogol, nos dice Paul Viejo en su introducción. Y ahora damos comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. Confesión. U, olia, senia, soia. Carta. Un cuento de Anton Chekhov. Usted, Micheri, mi querida e inolvidable amiga, en su última y dulce carta me preguntaba junto con otras cuestiones, ¿por qué no me he casado todavía a pesar de mis 39 años de edad? Querida amiga, amo la vida familiar con toda mi alma y no estoy casado porque el cruel destino no me lo ha permitido. En cinco ocasiones he deseado contraer matrimonio y no he llegado a hacerlo porque todos los asuntos de este mundo y en particular mi vida se encuentran dirigidos por la casualidad, esa déspota. Le ofrezco unos cuantos ejemplos de cómo me ha conducido hasta ahora a llevar una vida ridículamente solitaria. Ejemplo 1 Era una maravillosa mañana de junio. El cielo estaba tan despejado como una limpia acuarela añil. El sol jugueteaba en el río y se deslizaba sobre la hierba cubierta de rocío. El río y la hierba relucían de tal forma que daban la impresión de encontrarse recubiertos por diamantes. Los pájaros cantaban como si todos siguieran la misma partitura. Nos adentramos por un callejón salpicado por aquel sol amarillo y con el corazón dichoso nos embriagamos del aroma de aquella mañana de junio. Los árboles nos contemplaban y, con dulzura, nos murmuraban palabras llenas de bondad. Las manos de Olia, ahora está casada con el hijo del jefe de policía de En tu distrito. Reposaba con sosiego sobre mi mano y su pequeño dedo viñique acariciaba mi pulgar. Sus mejillas saldían y sus ojos, oh, mi cherí, eran unos ojos maravillosos. Tanto encanto, tanta verdad, tanto candor, tanta felicidad, tanta inocencia, anillada centelleaba en aquellos ojos azules. Yo estaba enamorado de sus hermosas trenzas y de las pequeñas huellas que sus diminutos pies dejaban sobre la arena. Olga Maxinovna He dedicado toda mi vida a la ciencia, susurré, temeroso de que su dedo miñique resbalase de mi pulgar. El futuro contiene una silla de catedrático para mí. Mi conciencia se encuentra llena de preguntas científicas. La vida es complicada, llena de trabajo, trabajo que es tan significativo como las preguntas. Bueno, en una palabra, voy a ser catedrático. Soy honesto, Olga. No soy rico, pero necesito una compañera que con su presencia... Olga se avergonzó y bajó su mirada. El dedo miñique comenzó a temblar. Que con su presencia, Olga, mira hacia el cielo, es tan limpio. Mi vida es igual que despejada y desprovista de límites. Mi lengua no había sido capaz de salir del laberinto en el que se había enredado cuando Olga levantó la cabeza, retiró su mano y aplaudió. Un grupo de gansos y sus bebés se dirigía hacia nosotros. Olga corrió hacia ellos y riéndose con estruendo extendió sus manos hacia ellos. ¡Oh, qué manos poseía mi chery! ¡Dac, tac, tac! Dijeron los gansos, extendiendo sus cuellos y mirando a Olga. ¡Gansitos, gansitos! Gritó mi amada extendiendo las manos hacia las crías. Pero aquellos bebés poseían una sabiduría adelantada a su tierna edad. Una de ellas se alejó a toda prisa de las manos de Olga en dirección a su progenitor. Un ganso muy grande y estúpido para quejarse. El ganso extendía sus alas. La traviesa Olia se acercó a otra cría y algo horrible ocurrió. El ganso bajó su cuello hasta el suelo y, silbando igual que una serpiente, se dirigió amenazante hacia Olia. Olia emitió un chillido lastimero y comenzó a retroceder. El ganso la persiguió. Olia se giró pero al verlo no pudo evitar un grito aún más agudo. Mientras que la palidez se imponía en su rostro, su rostro hermoso de niña, distorsionadora por el terror y la desesperación. Se comportaba como si la persiguieran trescientos demonios. Yo corrí a ayudarla y golpeé al ganso en la cabeza con mi bastón. No obstante, el malévolo animal consiguió atrapar con su pico el dobladillo del vestido de Olia. Con los ojos muy abiertos y un rostro aterrorizado temblando por todas partes, Olia hundió la cara en mi pecho. —Eres una cobarde —dije. —Golpea a ese ganso —gritó rompiendo a llorar. No había nada inocente o infantil en aquel rostro aterrorizado. Lo único que había era estupidez. Mi cherí no puedo soportar la debilidad. No puedo imaginarme casado con una mujer cobarde y de corazón débil. Lo canso lo echaron todo a perder. Calmé a Olia y me marché a casa y su carita, apocada hasta el punto de la idiotez, no me quitaba de la cabeza. Olia había perdido todo su encanto para mí. La abandoné. Ejemplo 2 Amiga mía, conoces de sobra mi condición de escritor. El Señor ha iluminado una llama en mi alma y no creo que tenga derecho a no usar mi pluma. Soy un sacerdote de Apolo. Todo, desde cada latido de mi corazón o cada bocanada que respiro, en otras palabras, todo lo que es mío, lo deposito en el altar de mi musa. Escribo, 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 escribo. Quitadme mi pluma y moriré. Te ríes, no me crees. Juró que es la verdad. Pero tú lo sabes, mi cherí. Esta bola terrestre no es un buen lugar para un artista. El mundo es extenso y nos concede varios frutos, pero no es un lugar para que un escritor exista en él. Un escritor es un huérfano eterno, un exiliado, una cabeza de turco, un niño sin protección. Divido la humanidad en dos partes, los escritores y los que envidian. Los primeros se escriben y los segundos se mueren de envidia y construyen trampas de lo más variada para los primeros. He sido destruido de continuo, se me destruye y siempre seré destruido por las personas que envidian. Destruyen mi vida. Ellos han reunido en sus manos todos los instrumentos de oficio de escritor. Se llaman a sí mismos editores, críticos y con toda su fuerza intentan destruir a nuestros hermanos. ¡Malditos sean! ¡Escucha! Durante algún tiempo salí de paseo con Zenia. No dudo que recuerdes a esa chica de cabello castaño dulce y pensativa. Ahora está casada con tu vecino, Carl. Pero no se lo digas a Zenia, se enfadará. Zenia amaba al escritor dentro de mí. Ella creía tan profundamente como yo mismo en mi vocación. Mis esperanzas la hacían vivir, pero era joven. No podía comprender la división expuesta anteriormente de la humanidad en dos grupos. Ella no creía en la misma y un buen día alcanzamos una catástrofe. Me encontraba visitando la dacha de los Pasikov. Me consideraban el novio y a Zenia la novia. Yo escribía, ella leía. ¡Qué crítica era Micheri! Era tan justa como Aristides y tan estricta como Catón. Le dedicaba toda mi obra a ella. Zenia amaba en especial una de mis piezas. Zenia quería verla publicada. La envié a una de las revistas humorísticas. La envié el primero de julio y esperé una respuesta durante dos semanas. El quince de julio llegó. Zenia y yo recibimos la revista que habíamos estado esperando. Pasamos las páginas. En estado de excitación. Y a continuación leímos la carta que la acompañaba. Ella se puso colorada. Yo me puse blanco. El sobre contenía la siguiente nota dirigida a mí. Aldea de Slendovo. Al señor en B. Usted no posee ningún talento. Solo Dios lo sabe cuál es el tema del relato. No desperdicie sellos en vano y déjenos en paz. Intente hacer algo distinto. Valiente tontería. Estaba claro que la carta estaba escrita por idiotas. —¡Mmm! —burmuró Zenia. —¡Canallas! —burmuré entre dientes. —¡Y bien! —¡Jeff, genia! ¿Te atreverás ahora a reírte de mi división del mundo? Zenia lo pensó durante un minuto y respondió soltando un tremebundo bostezo. En fin, dijo al cabo, tal vez sea cierto y no posees ningún talento. Ellos se entienden de estos temas mejor que tú. El año pasado Fyodor se casó y se pasó todo el verano pescando conmigo y... Todo lo que haces tú es escribir, escribir. Resulta que de lo más tedioso. ¿Cómo? Y esto después de nuestras noches en vela pasadas en mutua compañía leyendo y escribiendo tras nuestros mutuos sacrificios y a las musas. No entendía nada, Zenia. Se volvió fría. Primero hacía mi escritura y después conmigo. Nos separamos. No podía haber sido de otra manera. Ejemplo 3 Ya sabes, mi inolvidable amiga, que soy un auténtico melómano. La música es mi pasión, mi elemento. Los nombres de Mozart, Beethoven, Chopin, Mendelssohn, Gunnod... No, no son nombres de hombres, sino de gigantes. Adoro la música clásica. Rechazo las operetas igual que rechazo el vaudeville. Soy uno de los auténticos habitués de la ópera. Yo, Lov, Kochikova, Barsal, Usatov, Korsov... Son seres maravillosos. Cuanto me entristece no conocer a ningún cantante. Si conociera a alguno, le regalaría a mi alma en señal de gratitud. El invierno pasado asistí a la ópera con asiduidad. No iba solo, sino con los pepsinov. Es una pena que tú no conozcas esta tierna familia. Cada invierno, los pepsinov reservan un palco. Se entregan a la música con toda su alma. Y la joya de esta querida familia es la hija del coronel pepsinov, Zoya. ¡Qué muchacha, mi querida amiga! Sus labios rosados son por sí solos. Podrían volver a alguien como yo, loco. Posee una dulce figura, es hermosa e inteligente. Yo la amaba. La amaba con locura, con pasión, con un amor sin igual. Mi sangre hervía cada vez que me sentaba a su lado. ¿Puedes sonreír, mi cherí? Vamos, sonríe. No sabes cuán diferente es el amor de un escritor. El amor de un escritor es etna. Más el Vesubio, Zoya, me amaba. Sus ojos siempre miraban dentro de los míos y los míos no dejaban de buscar dentro de los suyos. Éramos felices. Solo quedaba dar un paso antes de casarnos, pero nos separamos. Estaban representando a Fausto. Fausto, querida mía, fue escrita por Gunod. Y Gunod es un gran músico. Al entrar en el teatro decidí que me declararía Zoya durante el primer acto, ya que nunca lo he comprendido. El gran Gunod escribió el primer acto en vano. La representación comenzó Zoya. Zoya y yo nos escapamos al vestíbulo. Se sentó a mi lado temblando con expectación y felicidad, jugueteando de forma mecánica con su abanico. En la luz de la noche, mi chiri era hermosa, muy hermosa. La obertura. Comencé a explicar mis sentimientos. Me ha llevado ciertas reflexiones. Zoya, tantos sentimientos, tantos, la escuchas y sueñas. Sueñas con algo y la escuchas. Y ve y continúe hablando. Algo especial. Sueñas con algo que no es de este mundo. ¿El amor? ¿La pasión? Sí, debe ser eso. El amor. Y ve de nuevo. Sí, el amor. Zoya sonrió y se avergonzó y se abanicó con más animación. Volví a tener hipo. No puedo soportar el hipo. Zoya Yegorovna, dígame. Se lo ruego. ¿Conoce usted este sentimiento? Volvía a tener hipo. Zoya esperó su respuesta. Yo, yo... No lo entiendo. Tengo hipo. Se me pasará. Le hablo sobre este sentimiento universal, el cual... Maldito hipo. Debería beber agua. Me declararé y luego iré al bufé, pensé y continué hablando. Seré breve, Zoya. Por supuesto, se habrá dado cuenta de que... Volvía a tener hipo y tanto me enojé que me morí, me mordía la lengua. Por supuesto, se habrá dado usted cuenta, volví a tener hipo. Me ha tratado durante un año. Soy un hombre honesto, Zoya. Soy muy trabajador. No soy rico, eso es cierto, pero... Volví a tener hipo y me levanté. Debería beber agua, me aconsejó Zoya. Di unos cuantos pasos alrededor del diván. Me golpeé el cuello con el dedo y volví a tener hipo. Mi chéri. Me encontraba en la más terrible de las situaciones. Zoya se puso de pie y se dirigió hacia el palco. La seguí. Después de que la hubiera escoltado hacia el palco, volví a tener hipo y salí de toda prisa hacia el bufé. Becí unos cinco vasos de agua y el hipo pareció calmarse un poco. Fumé un cigarrillo y regresé al palco. El hermano de Zoya se levantó y me cedió su sitio en el que estaba justo cerca de ella. Me senté y de inmediato volví a tener hipo. Transcurrieron cinco minutos y volví a tener hipo, esta vez de una forma algo peculiar. Me levanté y me dirigí hacia la puerta del palco. Mi chéri, es mejor tener hipo cerca de la puerta que en la oreja de la mujer que amas. Volví a tener hipo. Un colegial en el palco continuo me observaba y comenzó a reírse de forma que todos le oían. ¿Con qué alegría se reía el pequeño rufián? ¿Y con cuánta alegría le habría arrancado la oreja? ¿Se reía justo mientras cantaban la gran aria de Fausto en el escenario, blasfemia? No, me chéri. Cuando nosotros éramos niños nos comportábamos con mucho más decoro. Insultando al colegial maleducado volví a tener hipo. En los palcos cercanos todo el mundo se rió. —¡Bist! —dijo el colegial en un susurro audible. —¿Qué demonios ocurre? —murmuró en mi oído el coronel Pepsinov. —Podría haber tenido hipo en su casa, señor. Zoya se puso colorada. Volví a tener hipo una vez más y, con furia apretando los puños, salí del palco. Comencé a recorrer el pasillo arriba y abajo. Anduve sin parar y aún así continuaba teniendo hipo. Me lo comí todo, me lo bebí todo. Al principio del cuarto acto, lo tiré todo por la borde y me marché a casa. Y, por supuesto, tan pronto como llegué dejé de tener hipo. Me golpeé en la sien y exclamé. —Hipo, ¿ahora puedes tener hipo ahora, novio, bobo, expulsado del escenario? —No, no te echaron del escenario. El hipo fue el escenario. Al día siguiente me dirigí como era mi costumbre a casa de los Pepsinov. Zoya no bajó a almorzar y me envió un mensaje diciendo que estaba enferma y no podía verme. Y Pepsinov no dejaba de hablar sobre cómo ciertos jóvenes no sabían cómo comportarse en público. —Idiota, no sabe lo que los órganos que causan el hipo no están sujetos a control voluntario. Un estímulo, mi querida, es algo que obliga a que otra cosa se mueva. —¿Y le daría a su hija si es que tuviese tal cosa a alguien que se permitiera eructar en público? —Me soltó Pepsinov tras el almuerzo. —Dígame, ¿lo haría? —Sí, lo haría —murmuré. —Pues eso estaría mal. Así fue como Zoya terminó para mí. Ella no podía permonarme que yo tuviera hipo de manera que morí a sus ojos. —¿Quieres que te explique otros dos ejemplos? —Lo haría, pero ya es suficiente. Las venas se me han hinchado en la frente. Mis lágrimas están cayendo y mi hígado se encuentra agitado. —Oh, mis hermanos escritores, solo el destino conoce lo que nos espera, mi churi. Permíteme que te desee todo lo mejor. Te acaricio la mano y envío mis respetos a tu paúl. Me han llegado rumores de que es un buen esposo y un buen padre. Dios le bendiga. Es una pena que beba tanto. Esto no es una crítica, mi churi. Que tengas buena salud, querida mía. Sé feliz. Y no olvides que tienes un servidor de lo más fiel. Makar Valdastov Fin Déjame dormir Un cuento de Anton Chekhov Es de noche. La criadita barca. Una muchacha de trece años. Mece en la cuna al nene y le canturrea. —Duerme, niño bonito, que viene el coco. Una lamparilla verde encendida ante el icono alumbra con luz débil e incierta. Colcados a una cuerda que atraviesa la habitación, se ven unos pañales y un pantalón negro. La lamparilla proyecta en el techo un gran círculo verde. Las sombras de los pañales y el pantalón se agitan, como sacudidas por el viento, sobre la estufa, sobre la cuna y sobre barca. La atmósfera es tensa. La atmósfera es tensa. Huele a piel y a sopa de col. El niño llora. Hace tiempo, afónico de tanto llorar, pero sigue gritando cuando le permiten sus fuerzas. Parece que su llanto no va a acabar nunca. Barca tiene un sueño terrible. Sus ojos, a pesar de todo, los esfuerzos se cierran y, por más que intenta evitarlo, da cabezadas. Apenas puede mover los labios y se siente la cara como de madera y la cabeza pequeñita igual que un alfiler. —¡Duerme, niño bonito! —dice. Se oye el canto monótono de un grillo escondido en una grieta de la estufa. En el cuarto inmediato roncan el maestro y el aprendiz afán así. La cuna al mecerse gime quejumbrosa. Todos estos ruidos se mezclan con el canturreo de barca en una música adormecedora que es grato oír desde la cama, pero barca no puede acostarse. Y la musiquita la exaspera, pues le da sueño y ella no puede dormir. Si se durmiese, los amos le pegarían. La lamparilla verde está a punto de apagarse. El círculo verde del techo y las sombras se agitan ante los ojos medio cerrados de barca, en cuyo cerebro semidormido nacen vagos ensueños. La muchacha ve en ellos correr por el cielo nubes negras que lloran a gritos como niños de teta. Pero el viento no tarda en barrerlas y barca ve un ancho camino lleno de lodo por el que transitan, en fila interminable, coches, gentes con talegos a la espalda y sombras. A uno y otro lado del camino envueltos en la niebla hay bosques. De pronto, las sombras y los caminantes de los talegos se tienden en el lodo. —¿Para qué hacen eso? —les pregunta barca. —Para dormir —contestan—, queremos dormir. Y se duermen como lirones. Cuervos y hurracas, posados en los alambres del telégrafo, ponen gran empeño en despertarlos. —Duerme, niño bonito —canturrea entre sueños barca. Momento después sueña hallarse en casa de su padre. La casa es angosta y oscura. Su padre, Efim Stepanov, fallecido hace tiempo, se revuelca por el suelo. Ella no lo ve, pero oye sus gemidos de dolor. Sufre tanto, atacado de no se sabe qué dolencia, que no puede hablar. Jadea y rechina los dientes. La madre de barca corre a la casa señorial a decir que su marido está muriéndose. Pero, ¿por qué tarda tanto en volver? Hace largo rato que se ha ido y debía haber vuelto ya. Barca sueña que sigue oyendo quejarse y rechinar los dientes a su padre acostada en la estufa. Mas he aquí que se acerca gente a la casa, se oye trotar de caballos. Los señores han enviado al joven médico a ver el moribundo. Entra. No se ve en la oscuridad, pero se le oye toser y abrir la puerta. Enciendan la luz, dice. Bu, 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 responde Efin rechinando los dientes. La madre de barca va y viene por el cuarto buscando cerillas unos momentos de silencio. El doctor saca del bolsillo una cerilla y la enciende. Espere un instante, señor doctor, dice la madre. Sale corriendo y vuelve a poco con un cabo de vela. Las mejillas del moribundo están rojas, sus ojos brillan, sus miradas parecen hundirse extrañamente agudas en el doctor, en las paredes. —¿Qué es eso, muchacho? —le pregunta el médico inclinándose sobre él. —¿Hace mucho que estás enfermo? —Me ha llegado ahora. —Excelencia, me ha llegado mi hora. —Contesta con mucho trabajo, Efin. —No me hago ilusiones. —Vamos, no digas tonterías, verás cómo te curas. —Gracias, excedencia, pero bien sé yo que no hay remedio. Cuando la muerte dice aquí estoy, es inútil luchar contra ella. El médico reconoce detenidamente al enfermo y declara. —Yo no puedo hacer nada. Hay que llevarlo al hospital para que lo operen, pero sin pérdida de tiempo. —Aunque ya es tarde, no importa. Te daré cuatro letras para el doctor y te recibirá. Pero enseguida, enseguida, corriendo. —Señor doctor, ¿y cómo voy a ir? —dice la madre. —No tenemos caballo. —No importa. Hablaré a los señores y les dejarán uno. El médico se va. La vela se apaga. Y de nuevo se oye el rechinarte dientes del moribundo. Media hora después se detiene un coche entre la casa. Lo envían los señores para llevar a Efin al hospital. A los pocos momentos el coche se aleja conduciendo al enfermo. Pasa, al cabo, la noche y sale el sol. La mañana es hermosa, clara. Barca se queda sola en casa. Su madre se ha ido al hospital a ver cómo sigue el marido. Se oye llorar a un niño. Se oye también una canción. —Duerme, niño bonito. A Barca le parece su propia voz, la voz que canta. Su madre no tarda en volver. Se presigna y dice. Acaban de operarlo, pero ha muerto. Santa Gloria. El doctor dice que se le ha operado demasiado tarde, que debía haberse le operado hace mucho tiempo. Barca sale de la casa y se dirige al bosque. Pero siente de pronto un tremendo manotazo en la nuca. Se despierta y ve con horror a su amo que le grita. —¡Mala pécora! El nene llorando y tú durmiendo. Le da un tirón de orejas. Ella sacude la cabeza como para ahuyentar el sueño irresistible y empieza de nuevo a balancear la cuna canturreando en voz ahogada. El círculo verde del techo y la sombra siguen produciendo un efecto letal sobre Barca que, cuando su amo se va, vuelve a dormirse y empieza otra vez a soñar. De nuevo ve el camino enlodado. Infinidad de gente cargada con talegos yace dormida en tierra. Barca quiere acostarse también, pero su madre, que camina a su lado, no la deja. Ambas se dirigen a la ciudad en busca de trabajo. Una limosnita por el amor de Dios, implora la madre a los caminantes. Con pasión, buenos cristianos, dame al niño, grita de pronto una voz que le es muy conocida a Barca. Otra vez dormida, mala pécora. Barca se levanta bruscamente, mira en torno suyo y se da cuenta de la realidad. No hay camino ni caminantes, ni su madre está junto a ella. Solo ve a su ama, que ha venido a darle teta al niño. Mientras el niño, mamá, Barca de pie, espera que acabe. El aire empieza a azulear tras los cristales. El círculo verde del techo y las sombras van palideciendo. La noche le cede su puesto a la mañana. Toma al niño. Ordena los pocos minutos la madre, abontonándose la camisa. Siempre está llorando. No sé qué le pasa. Barca coge al niño. Lo acuesta en la cuna y empieza otra vez a mecerlo. El círculo verde y las sombras menos perceptibles a cada instante no ejercen ya influjo sobre su cerebro, pero sin embargo tiene sueño. Su necesidad de dormir es imperiosa e irresistible. Apoya la cabeza en el borde de la cuna y balancea el cuerpo al par que el mueble para espabilarse, pero los ojos se le cierran y siente en la frente un peso plumbeo. Barca, enciende la estufa. Grita el ama al otro lado de la puerta. Este día hay que comenzar el trabajo. Barca deja la cuna y corre por leña a la porchada. Se anima un poco. Es más fácil resistir el sueño andando que sentado. Lleva leña y enciende la estufa. La niebla que volvía a su cerebro se va disipando. Barca, prepara el salmóvar. Grita el ama. Barca empieza a encender astillas, mas su ama la interrumpe con una nueva orden. Barca, limpia los chanclos al amo. Barca, mientras limpia los chanclos, sentada en el suelo, piensa que sería delicioso meter la cabeza en uno de aquellos zapatones para dormir un rato. De pronto, el chanclos que estaba limpiando crece, se infla. Llena toda la estancia. Barca suelta el cepillo y empieza a dormirse, pero hace un nuevo esfuerzo. Sacude la cabeza y abre los ojos cuando puede para evitar de que los chismes que hay en su alrededor sigan moviéndose y creciendo. Barca, ve a lavar la escalera, ordena el ama a voces. Está bien cochina, que cuando sube un parroquiano me avergüenzo. Barca, lava la escalera. Barre las habitaciones. Enciende después otra estufa. Va varias veces a la tienda. Son tantos sus quehaceres que no tiene un momento libre. Lo que más trabajo le cuesta es estar de pie y móvil ante la mesa de la cocina montando papas. Su cabeza se inclina, sin que ella lo pueda evitar hacia la mesa. Las papas toman formas fantásticas. Su mano no puede sostener el cuchillo. Sin embargo, es preciso no dejarse vencer por el sueño. Allí está el ama, gorda, malévola, chillona. Hay momentos en que le acontece a la pobre muchacha una violenta tentación de tenderse en el suelo y dormir, dormir, dormir. Trascurre así el día. Llega la noche. Barca, mirando las tinieblas enlutar las ventanas, se aprieta las sienes que siente como de madera y sonríe de un modo estúpido, completamente inmotivado. Las tinieblas halagan sus ojos y hacen renacer en su alma la esperanza de poder dormir. Hay aquella noche una visita. Barca, enciende el samovar, grita el ama. El samovar es muy pequeño y para que todos puedan tomar té hay que encenderlo cinco veces. Luego Barca, en pie, espera órdenes, fijos los ojos en los visitantes. Barca, ve por vodka. Barca, ¿dónde están los sacacorchos? Barca, limpia el arenque. Por fin, la visita se va. Se apagan las luces, se acuestan los amos. Barca, abraza al niño. Es la última orden que se oye. El grillo canta en la estufa. El círculo verde del techo y las sombras vuelven a agitarse ante los ojos medio cerrados de barca y a envolverle el cerebro en una niebla. —¡Duerme, niño bonito! Canturre a la pobre muchacha con voz soñolienta. El niño grita como un condenado. Está a dos dedos de encanarse. Barca, medio dormida, sueña con el ancho camino enlodado, con los caminantes del talego, con su madre, con su padre moribundo. No puede darse cuenta de lo que pasa en torno suyo. Sólo sabe que algo la paraliza, pesa sobre ella, le impide vivir. Abre los ojos tratando de inquirir qué fuerza, qué potencia es esa y no saca nada limpio. Sin alientos ya mira el círculo verde, las sombras. En este momento oye gritar al niño y se dice —¡Ese es el enemigo que me impide vivir! El enemigo es el niño. Barca se echa a reír, ¿cómo no se le ha ocurrido hasta ahora una idea tan sencilla? Completamente absorbida por tal idea se levanta y sonriendo da algunos pasos por la estancia. Le llena de alegría al pensar que va a librarse al punto del niño enemigo. Lo matará y podrá dormir lo que quiera. riéndose, guiñando los ojos con malicia, se acerca con tácitos pasos a la cuna y se inclina sobre el niño. Le atenaza con ambas manos el cuello. El niño se pone azul y a los pocos instantes muere. Barca entonces, alegre, dichosa, se tiende en el suelo y se queda al punto dormida con un sueño profundo. Sin.